El proyecto surge por la necesidad de que en estos momentos estaba en la construcción de la planta física y el ruido permanente de los obreros y de los estudiantes durante el descanso haciendo que los niveles de ruido sean bastante altos. Por esta razón se pensó en un proyecto que pudiera minimizar el nivel de ruido en los descansos y aprovechar a los estudiantes de grado quinto para que pudieran trabajar con los demás estudiantes de grado preescolar a cuarto enseñándoles lo que saben en el manejo del asesor. Nosotros sabemos que el año ya va a terminar y resulta que los alumnos de quinto pasarán próximamente al grado sexto. Lo que se piensa para el próximo año es tener como una especie de observatorio con los alumnos de cuarto para poder identificar cuáles alumnos cumplen con las necesidades y poder darle vida al proyecto el próximo año. Entonces lo que se hace es observar en estos momentos que alumnos tienen potencialidades para poder trabajar con ellos el próximo año como estudiantes líderes y poder seguir con el proyecto.